hola amigos bienvenidos un vídeo más como arte su familia mire que ya ya estoy bañada y todo solo que como el otro día le dije que había comprado una de este entonces quiero enseñarles cómo es que la uso son bueno yo antes de tener esto sólo me sigue el pelo para atrás y ya pero ahora sólo luego así ya me queda ahí para que no toque un pelo con lo que me lavo y ya sólo me la me lavo la cara y solamente me lavo la cara toda todas las noches y las mañanas ya cuando me baño ya cuando he hecho ejercicio o algo para qué pues no me salgan espinillas por mantener la cara licita entonces nada más me la lavo con esto entonces ustedes saben que uno pues de mujer siempre a veces de vez en cuando le salen espinillas pero si no se cuida la la cara lavándose la y toda no le salen muchas yo antes tenía un un brush que él es y sólo se limpiaba ella sola pero allá lo descuide en nueva york y pues se me puso todo feo entonces ya lo terminé tirando y tengo que comprarme otra ahorita pues me lavo con las manos mejor la parte con algo que con nada verdad entonces es lo que siento que me ayuda también a tener un buen día ya cuando me lavo la cara y todo ahorita regreso con la cara ya terminé aquí ya de lavarme la cara y ahora sólo me la seco así no así a raspo sino como sólo así secarme en la cara y esta es la crema que yo uso la de olay la del día y ya sólo me pongo no mucho sólo me pongo un poquito bueno poquito digo yo verdad solo es como un dedito y después sólo eso sólo en la rienda y en la noche cuando me la lavo uso esta que esta es la de la noche pero también de la misma marca dijo de olay y siento que eso me me hace muy bien muy miles y está la cara y todo entonces mira ya tengo esto ya no me tengo que mojar los pelitos que saben como no siempre se moja los pelitos acá mañana me los mojos así y ya continúo con mi vida y voy a ver qué voy a hacer hoy entonces ahí le seguimos al rato muchas gracias tenemos un reto se podría decirnos que vamos a lo que vamos a hacer es vamos a mirar si ven dos horas lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo en ocho horas arriba de las libras que hablamos y que no se lo pongan lo más rápido posible sin usar las manos para ganar un premio no sabemos que la que pierda una penitencia allá vamos a buscar qué penitencia le vamos a hacer ajá entonces presentando a ustedes la primera con cursarte ya aquí ya tiene 24 años soltera la soltera trabajadora no le gusta la cocina pero si le gusta comer y que más y va a ganar entonces aquí lo va a que se presente la otra a ver yo yo solicito la gente mis latina y yo mi latina mis latina con 25 años 3 hijos nacido al salvador así tengo marido No estoy soltera Y ya Bueno pues Quien gané la mejor, hermano A ver, que empiece Uno, dos, tres No estoy soltera No me lo vayas a romper No me lo vayas a romper Ya casi Puedo buscar eso tú como es negro no se te nota estamos ganando como que los días como que la silla si ve coge 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 es que tenias que verla visto mas que este calzado no me quedaba nada lo que me di de aqui no me pasaba yo como de masca de ruda que no me pasaba es que tu sabes que este reto es justamente con calzonetas y yo iba a traer las calzonetas de mi papi pero se me olvidaron si si porque yo solo tengo una y para que no sea injusto y como para prestarle las de tu marido pues no los entra ni aqui jajaja las de tu marido no los hubieran entrado ni aqui apenas los pies hubieran entrado pero si no nosotros lo agarramos de una idea de tiktok y le digo yo le digo deberiamos hacer esto porque no 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 esta cuando come no habla y cuando esta cansada tampoco no no pero si yo pensaba que este no me iba a quedar vos porque es tuyo es que es embarazada es que es embarazada ah no ya no me guste mejor no pues esta bien bonita fíjate bien sexy crucerita esta por eso por lo de embarazo osea soca aqui y le da bueno entonces vos entonces ahora la penitencia que lo diga que lo pongan ellos ahi ustedes digan que deberia hacer la perdedora dijo que deberia hacer la jocelyn ah de como se dice de penitencia ahi comentan los retos y ahi vamos a tener que venir a visitarlo otra vez para que haga el reto mafias de comida por eso a ver oh my god aqui no venden chapulines no no se si en las pulgas venderan como chapulines que se comen por eso si en las pulgas los grasshoppers santa montes y otras cucarachas asi como en el mundo digan si quieren que la jocelyn y ah ah pero si si les ha gustado este reto denle like comenten suscribanse viene mas retos mas para el final de año tenemos muchos retos para navidad y bueno ahi se van a venir mas retos tambien ehm con todas las familias si dios quiere estamos vivos claro que si si no no es algo me voy primero esta llora no pero si se se vienen muchas ideas y les estoy hablando asi porque Thiago se esta despertando y va a llorar 3 2 1 jaja mentira muchísimas gracias amigos y que la pasen bien tengan feliz día